Muy buenas, saludos, bienvenidos a la tercera edición de los servicios informativos aquí en Onda Algeciras Televisión, este miércoles 11 de abril. Una jornada en la que ha habido un protagonista indiscutible y ha sido ese temporal de Poniente que sigue azotando el estrecho. Más cosas han sucedido a lo largo de esta jornada, primero vamos a dar un repaso a titulares y luego se las contamos. El Ayuntamiento de Algeciras ha puesto en marcha un nuevo curso para el fomento del autoempleo, una nueva acción formativa que se enmarca en las actuaciones que se desarrollan en el marco del proyecto del Barrio de la Caridad, para ofrecer herramientas a futuros emprendedores y la creación de su propio negocio. La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz inaugura mañana una consideración empresarial de apoyo al corredor ferroviario en el Hotel Guadacorte. A ella asistirán empresarios de la comunidad valenciana y se abordarán diferentes aspectos relacionados con las mejoras económicas y de empleo que conllevaría a las obras del ferrocarril. Debido al mal tiempo que se prevé para mañana y pasado en Algeciras, Diverciencia se ha aplazado al 10 y 11 de mayo. No obstante, se mantiene en la conferencia inaugural que ofrece hoy en el Centro Documental uno de los científicos más prestigiosos en su campo, el algecireño Darío García, que abordará la tercera dimensión del genoma. Y comenzamos esta tercera edición informativa contándoles que el Ayuntamiento presentará en las próximas semanas el proyecto de rehabilitación integral de San José Artesano. El alcalde José Ignacio Landaluce se ha comprometido a ello en una reunión que ha mantenido con el presidente de la Asociación de Vecinos Bahía del Mar y con los delegados de urbanismo y participación ciudadana. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha explicado que el equipo de Gobierno Municipal tiene un proyecto muy importante para la barriera de San José Artesano, el cual ya se ha abordado varias veces con la directiva de la Asociación de Vecinos Bahía del Mar. A petición de su presidente, el citado proyecto se presentará ante la Asamblea Vecinal en las próximas semanas. El máximo mandatario algecireño se comprometió a su presentación el lunes, en una reunión mantenida en Alcaldía con el presidente de la citada Asociación Vecinal, Gabriel Navarro, junto con otros miembros de la directiva y con los tenientes de alcalde, delegado de urbanismo Diego González y delegada de participación ciudadana Victoria Zarzuela. El primer edil señaló que si se consiguen las ayudas europeas, será un antes y un después para un barrio tan numeroso y que empieza a necesitar ya de inversiones en avenidas y espacios. Cabe recordar que precisamente el pasado mes de marzo, el alcalde mantuvo una reunión de trabajo en Sevilla con la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca Plieguezuelos. Allí le presentó el proyecto de San José Artesano para estudiar las posibles vías de financiación europea. La recepción de estas ayudas también permitiría colaborar desde el ayuntamiento con mejoras de los edificios, como ascensores o escaleras. Como les contábamos al comienzo de este informativo, la lluvia y los fuertes vientos volvieron ayer a causar algunas incidencias en la ciudad. Las malas condiciones meteorológicas obligaron a activar la alerta durante toda la tarde noche de ayer. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a decretar la alerta amarilla esta vez por femenomos costeros desde el mediodía y lo hará también mañana por viento, que será de nuevo el protagonista con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Además del desprendimiento de una de las hojas de la puerta principal del centro documental José Luis Cano, entre los desperfectos que se han originado en la ciudad, se halla en la caída de un árbol a la entrada del Hotel Reina Cristina, retirado por los bomberos. Desprendimiento de una chapa de una nave industrial en el Cortijo Real, en la calle Concordia, que ha impactado sobre un vehículo sin originar daños a personas. La caída de un árbol en Pelayo, sobre el tendido eléctrico cercano al campo de fútbol y crecida del caudal del río que transcurre por el puente María Mayo, probablemente se lleva a cabo el corte del tráfico en dicha zona antes de posibles crecidas. Durante todo el día de ayer y actualmente todos los servicios de intervención dependientes al consistorio, caso de la empresa municipal de Aguas, Semalquesa, Policía Local, Protección Civil, Parques y Jardines, Alquesa y Alumbrado, junto al consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz, se mantienen en pleno contacto para actuar de forma coordinada si fuera necesario. Y el puerto de Tarifa ha recuperado la normalidad después de que ayer tuvo que cerrarse al tráfico marítimo debido al fuerte temporal de Poniente que continúa azotando el estrecho. Según fuentes marítimas, a pesar de que persiste el temporal, la navegación en el puerto de Tarifa no se ha cancelado. Esta tarde tampoco se han cancelado salidas desde el puerto de Algeciras en las navieras que operan con tan germen y en cuanto a la línea entre Algeciras y el puerto de Ceuta operan con normalidad y no se contemplan cancelaciones. Y la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz inaugura mañana a las 12 en el Hotel Guadacorte una concentración empresarial de apoyo al corredor ferroviario y en demanda de las inversiones para el tramo Algeciras-Bobadilla. Ahí asistirán empresarios de la comunidad valenciana y se abordarán diferentes aspectos relacionados con la mejora económica y de empleo que conllevaría las obras del ferrocarril. El acto empresarial será en el Hotel Guadacorte Park. Contando con el apoyo de la Asociación Valenciana de Empresarios, su presidente Vicente Boluda asistirá a este encuentro en unión con representantes empresariales de las diversas ciudades españolas por donde discurre el corredor mediterráneo. Esta iniciativa está liderada por la CEC junto a la Confederación de Empresarios de Andalucía y cuenta con el apoyo de las organizaciones empresariales del campo de Gibraltar, colegios profesionales, grandes industrias, comercio, logística portuaria, medioambiente, construcción, hostelería y turismo, auxiliares y cámara de comercio. El interés de la Algeciras-Bobadilla es común a todos los corredores no sólo ya por el transporte de mercancías sino también de personas. Habrá mesas redondas y ponencias sobre todos los aspectos relacionados con estos asuntos para dejar claro que sin este tramo no se cumplen los requisitos marcados por la Unión Europea. Todos van a reforzar la idea de que sin el campo de Gibraltar, sin Algeciras-Bobadilla, no existe un corredor competitivo y un corredor que cumpla los requisitos que marcó la Unión Europea, que es la vertebración, la circularidad de la Unión Europea y las futuras conexiones también con otros ejes como puedan ser marítimos o incluso ferroviarios a futuro con el norte de África. El presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, ha reiterado que el encuentro debe servir para que se oiga una voz única de las empresas en defensa de la modernización del tramo ferroviario hasta Algeciras, clave para el desarrollo. Y las puertas de la Oficina de Coordinación de la Administración General del Estado en el campo de Gibraltar acogerán el próximo domingo día 15 a las 12 del mediodía una nueva concentración convocada por las centrales sindicales de Comisiones Obreras y UGT en defensa del sistema público de pensiones. Las direcciones comarcales de Comisiones Obreras y UGT han convocado una nueva movilización en el marco de la campaña que vienen desarrollando en defensa del sistema público de pensiones y para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas tras la reforma del sistema impuesta por el Gobierno Central en el año 2013 y que en este 2018 ha provocado un exiguo incremento del 0,25%, muy por debajo de la subida del coste de la vida. En ese sentido, la movilización convocada por los sindicatos y que se une a las que se realizan por parte de diferentes colectivos tiene por objeto reclamar una rectificación de la política del Gobierno en materia de pensiones, garantizando el poder adquisitivo de los actuales pensionistas y la viabilidad futura del sistema público de pensiones. Comisiones Obreras y UGT consideran que esta campaña de movilizaciones está siendo algo más que manifestaciones de pensionistas, por cuanto a lo que está en juego, no con solo la cuantía de las actuales pensiones, sino el derecho a estas en un futuro. Los sindicatos hacen un llamamiento en ese sentido a la participación de la sociedad. Las centrales sindicales han recordado que en la comarca del campo de Gibraltar el número de pensionistas es de 40.000 y sus prestaciones se sitúan en torno a los 40 millones de euros al año. Todo ello supone un elemento importante en la economía de la comarca. Procedentes de distintos puertos del Estado, representantes de la estiva de Comisiones Obreras con su máximo responsable al frente, Jorge García, se vieron cita ayer en la ciudad para respaldar a su nueva sección sindical en el puerto algecireño. En la reunión analizaron la situación del sector tras las últimas modificaciones legislativas y establecieron sus pautas de actuación de este nuevo marco. De momento, descartan movilizaciones. Los representantes del sindicato Comisiones Obreras del sector de la estiva tuvieron ayer su reunión a nivel estatal de la sección Intercentros en Algeciras. La elección de la ubicación no fue casual. El encuentro sindical en el que se encontró el secretario nacional de la sección sindical Interpuestos de Comisiones Obreras, Jorge García, y el responsable de la sección local, Francisco Acosta Zacarías, sirvió para apoyar a la reciente constituida sección sindical de comisiones en la estiva en el puerto de Valqueciras. Consideramos que nuestra fórmula ha funcionado bastante bien en el puerto de Valencia y es la intención de que nuestros compañeros, al ver cómo ha funcionado en Valencia, creen que es una posibilidad el funcionar con nosotros aquí. Por ello, y conociendo que ellos han dado el paso muy importante de generar una sección sindical nueva, totalmente nueva, en el puerto de Algeciras, nosotros tenemos que volcarnos con los trabajadores que han dado el paso para poder afianzar una posición en la que los trabajadores, como bien ha dicho Zacarías, puedan formarse, informarse y tengan capacidad de ser defendidos por el sindicato. El objeto de la reunión fue también analizar la situación de los cambios legislativos registrados y a la espera del texto final del reglamento, ya que por el momento solo conocen el borrador. Según señaló Jorge García, les han pedido al Gobierno que les amplíe el plazo de negociaciones tanto a la empresa como a los trabajadores un año para poder negociar con garantías suficientes y así mantener el servicio en todos los puertos. En la cita se barajaron las estrategias de actuación ante ese nuevo marco sin contemplarse por ahora la realización de paros. En el momento todavía es muy prematuro de coger y activar cualquier tipo de movilización como paro, entonces lo único que vamos a estudiar con los compañeros que vienen de diferentes puertos, el problema que se nos viene encima y en especial aquí en el puerto de Algeciras. Con su nacimiento, la nueva sección de comisiones obreras en la ciudad aumenta el pluralismo sindical en el sector de la estiva algeceraña dominado por la mayoritaria coordinadora estatal de trabajadores del mar. Y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio de Educación Especial Virgen de la Esperanza ha convocado movilizaciones. Hacen un llamamiento para que padres, alumnos y profesores se sumen a los paros diarios de una hora a partir del próximo lunes como medida de protesa para exigir tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Algeciras que acometan las reformas que necesita este centro. Entre las nueve y media y las diez y media de la mañana los alumnos no asistirán a las aulas en una medida sin precedentes adoptadas por el AMPA, un extremo al que se ha visto abocado, según explican en un comunicado, al no recibir respuesta a sus reclamaciones y las del centro por parte de las administraciones públicas competentes. En concreto, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos lamenta que la Junta de Andalucía no les haya facilitado ningún informe acerca de las grietas estructurales que presenta el edificio desde que se inauguró. Se suma a esta denuncia la total falta de calefacción que afecta especialmente a niños con movilidad reducida, que imposibilita también el uso de la piscina terapéutica. El AMPA a la Sabia reclama también al Ayuntamiento de Algeciras, quien es competente en el mantenimiento del colegio, la reparación urgente del cuadro eléctrico del centro, que está generando un gravísimo peligro debido a que queda empapado cuando llueve. Los padres además denuncian la mala situación de los techos y las humedades generalizadas, que han provocado desprendimientos de lámparas, malos olores y hongos por la falta de mantenimiento. Y el acondicionamiento del patio de los pequeños, que actualmente sufre desprendimientos. Otra reparación solicitada al Ayuntamiento es sacar el agua que se acumula en el sótano del colegio, obras todas que los padres reclaman desde hace tiempo. El AMPA pone también sobre la mesa la necesidad que tiene el colegio de más personal, como un fisioterapeuta y mayor dotación en las aulas, ya que el Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza, con 92 alumnos, no dispone de un monitor de apoyo por clase. Y abrimos la página de sucesos de hoy contándoles que agente de la Guardia Civil, en colaboración con la policía francesa, han llevado a cabo la operación Clibano, en la que se ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de droga entre España y Francia. Un total de 17 personas han sido detenidas en varios puntos del país, entre ellos Algeciras. La investigación se inició el pasado mes de octubre, cuando los agentes de la Guardia Civil detectaron la presencia de ciudadanos franceses en la provincia de Málaga, dedicados a transportar grandes cantidades de hachís entre España y Francia. Los investigadores trataron de identificar una furgoneta que sospechaban iba a iniciar un transporte de droga hasta el país galo, cuando su conductor inició una larga y peligrosa huida que comenzó en Algeciras y finalizó en Sevilla. Durante la misma sufrió un accidente y provocó numerosos accidentes de circulación. Los agentes encontraron en el interior de la furgoneta 480 kilos de hachís. La investigación confirmó que el destino final de la droga era la localidad francesa de Bordeos, donde estaba sentada la organización y que, ayudados por ciudadanos residentes en Málaga, Algeciras y Sevilla, transportaban la droga desde España. Se realizaron de manera simultánea en España y Francia 10 registros domiciliarios, en los que se detuvo a 17 personas y se incautaron un total de 1.020 kilos de hachís, 342 kilos de marihuana, 125 gramos de cocaína, 135.000 euros en metálico, cuatro armas semiautomáticas, dos escopetas, un sofisticado detector de frecuencias, 14 vehículos, una furgoneta y un turismo sustraídos con placas falsificadas. Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a los componentes del grupo criminal que difundieron un vídeo alijando en la línea de la Concepción. En las imágenes se les podía ver desembarcando cajas de tabaco de una lancha y huyendo con ellas en motocicletas una vez cargadas. El cabecilla de la organización, con cuya detención se da por finalizada la operación, aparecía sonriente sin taparse el rostro. En la operación se han practicado 21 detenciones y se han aprehendido tabaco de contrabando valorado en 470.000 euros. La operación Cospicuo, iniciada en junio de 2017, se da por finalizada hoy con la detención de los dos últimos componentes de la organización. Durante varias semanas se han realizado sucesivas detenciones y registros, consiguiendo la completa desarticulación de este grupo criminal que operaba en la línea de la Concepción al que se le imputan delitos de delincuencia organizada y contrabando. Dicho grupo se había dado a conocer el pasado mes de marzo en las redes sociales y medios de comunicación, incluso de ámbito nacional, al difundirse un vídeo grabado por ellos mismos mientras alijaban de noche tabaco de contrabando en la zona deponiente de la línea de la Concepción. Precisamente estas dos últimas detenciones corresponden a su cabecilla, que no ocultó su rostro y al propietario de la embarcación utilizada, que tras la citada difusión se habían ocultado adoptando numerosas medidas de seguridad, al conocer que se estaban deteniendo al resto de los miembros de la organización. En la operación, que se da hoy por finalizada, llevada a cabo por la Guardia Civil de Algeciras, se han practicado un total de 21 detenciones, 11 vehículos intervenidos y 6 embarcaciones, aprehendiéndose 236 cajas de tabaco de contrabando procedente de Gibraltar. En concreto, 118.000 cajetillas valoradas en 470.000 euros. Un objetivo fotográfico de 1.900 euros por 1.600 parece una ganga, pero no. Detrás se esconde un robo. La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a un hombre acusado por un presunto delito de receptación. Intentaba vender a través de Internet y por debajo del precio del mercado un objetivo que había robado. El detenido había creado un perfil con datos falsos en una conocida aplicación de compraventa. Aprovechándose del anonimato, trataba de desprenderse de un objetivo de fotografía valorado en 1.900 euros a cambio de 1.600. Sin embargo, no se pudo completar la transacción. El objetivo resultó ser propiedad de otra persona quien había denunciado su robo. Gracias a la denuncia, el grupo de delitos tecnológicos de la Comisaría de Algeciras, estableció un dispositivo de vigilancia localizando finalmente a un hombre que portaba una funda que podía contener un objetivo. Tras comprobar que en el interior de la funda se encontraba efectivamente el elemento sustraído, se procedió a su detención. Desde la Policía Nacional señalan que las investigaciones de este tipo son muy complejas, ya que los autores se amparan en la facilidad que ofrecen las nuevas tecnologías y a la falsa sensación de impunidad que ofrece la red. A ello se une la rapidez con que los malhechores suelen deshacerse de los objetos robados. En esta ocasión hubo éxito y se devolverá el objetivo a su legítimo propietario cuando sea autorizado por la autoridad judicial. La Policía recuerda que todas las acciones cometidas en la red dejan rastro y que este tipo de conductas constituyen un delito tanto para la persona que lleva a cabo la venta como para el comprador. Y según publica hoy el boletín oficial de la provincia, estarán expuestos al público los padrones y listas cobratorias correspondientes al periodo de enero a marzo de 2018 de la tasa por prestación del servicio mancomunado de tratamiento y depuración de aguas residuales en Algeciras. Están en la oficina de la empresa municipal de agua del Ayuntamiento de Algeciras en Malgesa y en la sede de la mancomunidad de municipios en el Parque de las Acacias de lunes a viernes durante un periodo de 15 días. Por otro lado, el periodo voluntario para hacer efectivo el pago de los recibos será el mismo en el que se pongan al cobro las tarifas por abastecimiento de agua potable y alcantarillado saneamiento que apruebe el Ayuntamiento de Algeciras. Un apunto importante porque la empresa Endesa ha comunicado al Ayuntamiento de Algeciras que se van a llevar a cabo nuevas interrupciones del suministro eléctrico y que en esta ocasión tendrá lugar mañana jueves y afectará al cortijo real. Los cortes de fluido eléctrico tendrán lugar en el horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 12 y cuarto del mediodía. La empresa indica que estos cortes se llevan a cabo para incrementar la calidad del servicio eléctrico y que son trabajos de mantenimiento y de mejora en la red de distribución. Por eso Endesa pone a disposición del ciudadano el teléfono gratuito que ven en sus pantallas. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo curso para el fomento del autoempleo, una nueva acción formativa que se enmarca en las actuaciones que se desarrollan en el marco del proyecto del Barrio de la Caridad con el fin de ofrecer herramientas a futuros emprendedores para la creación de su propio negocio. El proyecto del Barrio de la Caridad Algeciras Puerta Europa engloba actuaciones para mejoras de infraestructuras en esta zona de la ciudad, pero también otro tipo de intervenciones enfocadas a una transformación social. Así, la creación de empleo es una de las líneas de trabajo que se incluyen en este programa de rehabilitación integral de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI, que está financiado por fondos europeos en un 80% y por el Ayuntamiento en el 20% restante. Por ello, en el marco del proyecto del Barrio de la Caridad, el consistorio a través de la Delegación de Fomento Económico y Empleo ha puesto en marcha un curso para fomentar el autoempleo, que ha comenzado hoy y que se repetirá en dos jornadas más, los próximos miércoles 18 y 25 de abril. Los participantes recibirán formación sobre las ventajas e inconvenientes a la hora de crear un negocio, sobre la viabilidad de las ideas, así como las herramientas para que el emprendedor tenga éxito con una actividad empresarial. El concejal delegado de Fomento, Diego de Salas, ha dado hoy la bienvenida a los alumnos. Es el emprendedor, cuáles son las necesidades que tiene un emprendedor y las cualidades que se deben tener para poder emprender. Creo que es una iniciativa que llevará a buen puerto, puesto que es iniciativa para crear empleo. El delegado ha insistido en que la creación de empleo es una de las prioridades del equipo de gobierno. Recuerda que en los últimos tres años se ha reducido el paro en Algeciras en 4.000 personas. El Instituto Ciudad de Algeciras obtuvo ayer el cuarto puesto en el concurso regional Jóvenes Andaluces Construyendo Europa. Una veintena de estudiantes de cuarto de eso representaron a su centro educativo en el Centro Euro Latinoamericano de la Juventud de Mollina. En la localidad malagueña, los alumnos del Instituto de Educación Secundaria Ciudad de Algeciras defendieron su trabajo, la Unión Europea, actor en el escenario mundial durante los días 9 y 10 de abril. En este periodo disfrutaron de una convivencia con estudiantes procedentes de otros centros educativos andaluces, gracias al Certamen Jóvenes Andaluces Construyendo Europa, organizado por los Centros de Información Europea de Andalucía. Los algecireños centraron sus intervenciones en las acciones desarrolladas por el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y la ayuda humanitaria ofrecida por el organismo supranacional, presentación que les valió el cuarto lugar. El jurado formado por miembros de la Red de Información Europea en Andalucía y por responsables de la Comisión Europea falló a favor del IES Diego de Bernouy de Benamejí, Córdoba, a quien les concedió el primer puesto. Aún así, la representación local quedó en una posición nada desdeñable en un notable cuarto lugar. Para la vicepresidente responsable del Centro Comarcal Europe Direct, Juana Cid, esta experiencia continúa siendo una de las mejores para acercar la Unión Europea a la juventud, ayudando también a que los mismos estudiantes sean los verdaderos protagonistas de su proceso formativo. Cid ha destacado del concurso el uso de las herramientas usuales entre los jóvenes y el empleo de un lenguaje cercano a todos los participantes. Y debido al mal tiempo que se espera para mañana jueves y para el viernes, Diverciencia, que se iba a celebrar precisamente esos días, se ha aplazado al 10 y 11 de mayo, si bien no se han aplazado los actos previos como exposiciones o la conferencia inaugural. Más de 2.000 alumnos pertenecientes a 35 centros educativos participarán en una nueva edición de Diverciencia en la Plaza Alta y en el edificio La Escuela. Se trata de las duodécimas jornadas de ciencia en la calle que este año espera cerca de 15.000 visitantes, a los 56 están previstos, donde los alumnos ya harán a conocer sus más de 150 proyectos. Esta duodécima edición, aplazada por el mal tiempo, al 10 y 11 de mayo, cuenta con algunas novedades que convertirán Algeciras en capital de la ciencia del campo de Gilaltar y de la provincia. Diverciencia está organizada por la Federación Amigos de la Ciencia en colaboración con el Centro de Profesores, el Ayuntamiento de Algeciras, la Fundación SEPSA, la Universidad de Cádiz y el Campus Etnológico, entre otros. Y Paloma Fernández Gomá presentó ayer su nuevo libro de poesías Isis. La autora contó con el apoyo del Ayuntamiento y el respaldo del Centro Andaluz de las Letras. La delegada de Cultura, Pilar Pintor, presidió ayer por la tarde en el Museo Municipal la presentación del nuevo libro de Paloma Fernández Gomá, bajo el título Iris, y de la editorial Anfora Nova. La presentación de este libro, que se centra en la recopilación de poesías, ha contado además con la participación del director del Centro Andaluz de las Letras, Juan José Tellez, y la periodista María Quirós. Paloma Fernández Gomá es una de las grandes amantes de la literatura y poesías en la ciudad. Ella dirige la revista Dos Orillas, la cual cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras. La delegada Pilar Pintor puso en valor la gran trayectoria literaria de la autora de este poemario, el cual con su presentación se suma a la amplia oferta cultural de la ciudad. El acto poético ha contado con la presencia también de la teniente de alcalde, Juan Aziz, y del edil socialista, Félix Duque, así como otras importantes personas del ámbito cultural de la ciudad. Pues así ponemos el punto final detrás de la pausa publicitaria y les dejamos con los compañeros de la información deportiva. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por elegirnos para servirse de nuestra información. Muchas gracias, que pasen feliz noche. Gracias.